Que bien se ve, me trae loco su figura, ese tránsito cuando tú me quedas... Hola amigos de la voz, mi nombre es Ismael y pertenece a la empresa de Instagram de servicios informáticos. Somos una empresa que hemos abierto, hemos realizado una apertura de una nueva tienda aquí en Aranjuez, en la calle Capital, número 42. Ofrecemos servicios tanto a particulares como a empresas. Os vamos a ofrecer, a particulares, ¿qué os podemos ofrecer? Podemos ofrecer la compra de portátiles, tablets, ordenadores, PCs, compra de componentes electrónicos, compra de impresoras y siempre a mejor precio. Intentamos ofrecer las mejores garantías y la mayor calidad del cliente. Además, os vamos a ofrecer una serie de descuentos por la nueva apertura que os podéis beneficiar si compráis cualquier consumible, cualquier componente, cualquier ordenador. Y además, también ofrecemos un servicio técnico informático, un servicio técnico informático tanto a particulares como a empresas. Aquí, en la tienda, podemos reparar vuestro ordenador, tener siempre vuestro ordenador a punto. Reparamos teléfonos móviles, reparamos tablet, cualquier reparación, sea difícil o fácil, la vamos a realizar nosotros. Además, os podemos ofrecer un mantenimiento a las empresas. Más de 15 años nos avalan, tenemos un equipo compuesto por técnicos muy especializados, en realizar mantenimientos en sitio a las empresas o mantenimientos fuera de las empresas a distancia. Tenemos un departamento web que realizan páginas web y las mantienen. Tenemos departamentos de desarrollo de aplicaciones, control y gestión de ERPs para las empresas. Y aparte de eso, también realizamos el mantenimiento de día a día en las empresas. Y queríamos compartir con vosotros una promoción que tenemos, en este caso es un sorteo de una tablet. Y simplemente para poder ganar la tablet, lo único que tenéis que hacer es compartir el vídeo. Directamente invitaros a amigos de la web, aunque lo hagáis, que lo conozcáis. Y encantado de poder ayudaros y poderlo haceros en los próximos días. Gracias.